El coordinador de delegaciones, Tostado, de la Zagarpa, anunció en el consejo, parece un cuento chino. Él nos dijo que habría 108 millones de pesos para un programa de empleo temporal. Bueno, yo ya revisé el presupuesto, y el presupuesto aprobado por la Cámara, entre Cedesón, SCT y Semarnam, te dan casi 35 millones de pesos. Dicen ellos que tuvieron alguna ampliación, eso dicen las delegaciones, pero eso suma solo 58 y desde su programa normal, ya lo gastaron, bien o mal, pero ya los gastaron. ¿Dónde están los 108 extraordinarios que anunció la Zagarpa? Esto es falso. O que los delegados de Cedesón, SCT y Semarnam nos demuestran lo contrario. Y si fuera así, yo les pido una disculpa pública, pero yo no los encuentro. Lo más importante es que ese dinero sea real. No hay dinero extraordinario. Y hay mucha burocracia, demasiada burocracia en la operación de los programas. Mucho dinero de los programas que ha anunciado Zagader y la Zagarpa, no se han operado, por la burocracia interna. Y entonces así no se van a resolver los problemas. Respecto a su visita a la Ciudad de México, el diputado comentó. Se avanzó en ese tema, para hacer una gestión de mil millones de pesos extraordinario. Está bien las gestiones que se tengan que hacer, pero las gestiones llevan su tiempo. Yo no sé cuánto le va a poner el gobierno del Estado como dinero extraordinario. ¿Cuánto le van a poner los municipios como dinero extraordinario?